El pueblo unido jamás será decidido, el pueblo unido jamás será decidido, el pueblo unido. Cuando se valora aquí el panorama, dos lecturas totalmente diferentes. ¿Qué nos trajo a esta mesa? Y ese tema, precisamente, los cuestionamientos de la población a dos elementos. El no hay en la caja del seguro social y los altos costos. Cuando usted dice que Medixor lo asume la caja, lo que tenemos que leer, y eso lo sabe la población panameña, que lo asumimos los asegurados, los que cotizamos, que somos la principal fuente de financiamiento que tiene la caja del seguro social. Pero resulta ser que le estamos entregando los recursos, precisamente, a esa estructura oligopólica, que el primer día señalé sus vinculaciones entre importadores, distribuidores y las farmacias, en esa lógica, mismos grupos empresariales. Y eso es lo que nos tiene en esta mesa. Altos costos, altos precios de los medicamentos. Y lo que estamos solicitando, efectivamente, es una respuesta real. Y yo insisto, ¿qué vamos a atender? Causas o efectos. Porque aquí el no hay, y señor director Lau, el Banco Mundial reconoce este tipo de mecanismos como privatización de la salud. Y es lo que venimos señalando, una tendencia a privatizar algo tan sagrado, la salud del pueblo panameño. Tenemos que acabar con esa estructura de cinco empresas que se benefician en toda la cadena. Desde la importación hasta la distribución al consumidor, la venta al consumidor. Y eso es lo que pareciera ser, no se quiere atender. Dicen, lo reconocemos, pero no le buscamos soluciones reales al problema, a la causa del problema. Y eso es lo que tiene molesto a la población panameña. ¿Cómo se puede pagar 400, 500% más por un medicamento? Estamos hablando del derecho a la vida. Y aquí varios de ustedes, funcionarios, ya no autoridades, han dicho, mi madre está padeciendo ese problema, mi hijo está padeciendo ese problema. Como estructura familiar hemos tenido, con bajas pensiones que existen en este país, destinar más de 10% de esas bajas pensiones a la adquisición de medicamentos. Y yo creo que sobre esa base es lo que tenemos que tomar conciencia, y es el planteamiento que está haciendo la población panameña. Y es algo que el gobierno pareciese querer ocultar cuando la realidad es evidente. Yo no puedo tapar esa realidad del sol con la mano, porque la vivimos más de 3 millones de habitantes en este país. Y es lo que tiene que este tema sea abordado. No se quiere atacar las causas, se quiere seguir protegiendo a esa estructura de 5 grandes corporaciones empresariales, que lucran a partir del derecho a la vida, de negar el derecho a la vida del pueblo panameño. Y eso es lo que queremos dejar por tanto. No se quiere atacar las causas, se quiere atacar las causas, se quiere atacar las causas.